Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Hoy nos encontramos aquí con mi padre de nuevo y es que le estamos pillando el gustillo al hacer estas rutitas de montaña que me gusta tanto compartir por aquí y es que hoy nos encontramos en Castella de Nuc está todo blanquito, está todo completamente nevadito hace poquito que hemos dejado el coche La ruta que vamos a estar haciendo o más bien intentando hacer en el día de hoy es una ruta de unos 10 kilómetros de 700 metros de desnivel positivo ¿Por qué digo vamos a estar intentando? porque está todo blanco, está todo nevado y no sabemos hasta qué punto podremos hacerla Es una ruta circular que pasa por las fuentes del nacimiento del río Llobregat La verdad que el entorno está muy bonito Es precioso venirse por estas zonas Ahora mismo mirad por el camino que estamos viendo o sea, escaleritas que están completamente congeladas Vamos metiendo rebalones por aquí Fijaros cómo están todas las escaleras de congelado o sea, esto es puro hielo Cruzamos por aquí uno de los primeros puentes que nos encontramos durante la ruta pero lo más curioso es que aquí abajo estaría como el manantial, ¿no? el riachuelo Por ahí por el fondo se escucha agua caer Bastante peligroso esto Increíble se ve esto Tenemos el nacimiento del río Llobregat Aquí detrás Nace de la nada Emerge el agua de las rocas O sea, yo creo que deben haber unas cavidades llenas de agua por aquí Está increíble el lugar Ya llevamos un kilómetrito de nuestra ruta Justo acabamos de salir del recorrido de aquí de las fuentes del Llobregat Mirad qué pasada donde estamos dejando Castella de Nuc Qué bonito Y nos hemos metido en este sitio Es completamente virgen Está completamente blanco ¿Qué es esto? Finalmente está nevando Qué ilusión, en serio, ¿eh? O sea, parezco un niño pequeño pero es que no veo nevar desde hace un montón Llevamos 4 kilómetros con 300 metros de desnivel positivo Y este señor de aquí me va a matar hoy Tiene un ritmo que no es normal Qué bonito, tío Y la nieve que sigue cayendo Nos encontramos ya en un punto bastante clave ya que estamos ya casi en mitad en mitad de la ruta Vamos a hacer cima hacia Tossal du Río Creo que es Que son unos 1913 metros de altitud Bastantes ganas ya de llegar Hace un rato se nos han cruzado unos bambis se nos han cruzado unos ciervos por aquí Me veo en la obligación de parar y hacer un paneo para que podáis observar qué bonito entorno Somos los únicos desde que ha hecho esta tremenda nevada que hemos subido aquí arriba O sea, no hay huellas de nadie Es que fijaros, es completamente blanco todo Miren donde miren solo están nuestras huellas Llegamos a este pequeño refugio de aquí esta pequeña cabañita en la cual me encantaría pasar hoy una noche por aquí He conseguido meter la cámara por una ventana que estaba abierta Mirad lo equipado que está este refugio con su chimenea por ahí, una mesita, una nevera aquí ¿Pasaríamos aquí una noche o qué? Yo desde luego que sí Y despertar mañana y que esté todo colgado Unas fabaditas aquí por la noche, una chimenea Ya sabéis que no hace mucho estuvimos con Estela y también encontramos un refugio pero es que está cerrado O sea que hay que conseguir la llave en algún lado A malas te pones aquí la tienda y duermes aquí Y mira, un enchufe Que a lo mejor tienes hasta electricidad Y lo que más me flipa de todo es ese ciervo A lo mejor se debe estar apreciando Aquí donde tengo mi dedo hay un ciervo que todo el rato nos está observando Nos va a caer una nevedad que flipa Se está avecinando una por ahí Y cima o cima chicos Llegamos al Tosal de Uriol Vámonos Puño Esto ya es una ruta que ahora sí que ya fallamos de material Tendríamos que ir con las raquetas Mirar el suelo Mirar el camino Esto ya no es ninguna broma Se pone seria la cosa O sea, desde casa se verá muy gracioso todo Pero mira Así se pone Yo no sé si dar media vuelta Yo no sé si tirarán radera En serio te digo Yo no sé si tirarán radera Sí, pero es que es Nos hemos ido a la vida O sea, estamos por un punto Que ahora mismo nos hemos ido a España En un momento o algo Para que no es para aquí al pun Hostia puta y aquí hay rocas Estoy mirando el track en el móvil Y creemos que lo que nos pensábamos que era el pico Donde habíamos llegado no lo es Ya que estamos a 518 metros de desnivel positivo Cuando realmente tendríamos que hacer Casi 700 metros de desnivel positivo Y también nos hemos equivocado Nos hemos saltado un camino Porque está todo nevado Aún yendo con el track Con la ruta con GPS Es muy complicado Y esto no es broma O sea, esto es al final un consejo Que quiero dejar aquí en el canal Ya que es algo peligroso O sea, los caminos no se ven Está todo borrado Estamos subiendo estas paredes Para llegar allí arriba Creemos que por ahí Sí que podría estar el pico Da para pensar mucho, ¿no? Para pensar de que rutas de este estilo Con estas circunstancias climatológicas Hay que planificarlas más Que esto no es como una broma Lo que estamos subiendo por aquí No tiene ningún tipo de sentido Según el GPS Aún nos deben de estar quedando Unos 100 o más de 100 metros de desnivel positivo ¿En qué momento se ha convertido esta ruta En una puta tortura? Guau, me noto súper acelerado, ¿eh? Estamos arrastrándonos No puedo salir, me he caído Bueno, amigos Por fin, coronado En la cima del Tossal du Río Desde Castellà a Danuc Como bien observaréis Todo y cubierto de nieve Allá abajo Aproximadamente unos 700 metros de desnivel Por nieve que nos llega hasta la rodilla Prácticamente Desde aquí arriba Tenemos unas vistas excelentes A los Pirineos catalanes También tenemos unas vistas Si os fijáis bien A Montserrat Se ve perfectamente la silueta Y un poquito más a la derecha Tenemos el Pedaforca De lleno Es una vista impresionante De estas preciosas montañas Ahora, en serio ¿De las rutas más duras que hemos hecho o no? Sí, sí De todo lo que llevamos Hemos hecho unas cuantas Pero esta es duro Por el frío, por la nieve Camino borrado totalmente Gracias al rastreador Al rastreador Y ahora a ver la vuelta Como la tuvimos para recortar El de vuelta Este no termina aquí aún Pero bueno No me voy a entretener mucho No me voy a entretener mucho La semana pasada Que subí vídeo Que estuvimos por las montañas Del Montsen Y hoy Desde aquí arriba Lo podemos observar Allí a lo lejos Las montañas del Montsen No sé si se apreciará Muy bien aquí en cámara Pero es bastante curioso Vamos a intentar bajar Debido a las fuertes corrientes de aire Que hacen que no podamos estar allí arriba Vaya cojonazos he tenido En levantar el dron Porque el viento es que se te lo lleva De hecho este audio No sé si lo voy a poder aprovechar Mirar los socavones De por donde veníamos antes Madre mía Que te vas hundiendo Con estas vamos, eh Estoy intentando grabar todo el rato Pero la cámara se me apaga por el frío No tiene ningún sentido esto Como resbala, tío Hemos encontrado como esta covichuela No sé cómo llamarlo Así que, bueno He montado por aquí detrás El gas para hervir un poco de agua Y preparar los fríos instantáneos Esta es mi última batería En la cámara Y ahí arriba Me ha sido imposible Hacer la despedida Ya que la cámara dejaba de grabar Está viejita Y hace mucho frío Yo creo que hace mucho frío Simplemente deciros una vez más Que espero que os haya gustado Este vídeo, ¿vale? Este tipo de vídeos Que grabo en la montaña Me da un poco de sacrificio Hacerlos Me mola un montón Tener esto de recuerdo Y son lugares a los que Pues a lo mejor ya no voy a volver O sea, es bastante como extremo, ¿no? Aunque nunca se sabe Déjame un fuerte like Si te ha gustado este vídeo Coméntame aquí debajo Lo que sea Yo encantado de responderte Recuerda suscribirte Si eres nuevo Y nada Eh... Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!